Bienvenidos hermanos y hermanas a escuchar la palabra de Dios por medio de Dios habla. Celebramos hoy la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, fiesta que establecida del XIII siglo y el que el culto la presenta de Cristo en la Eucaristía. En este día se nos invita a venerar a Cristo presente en la Eucaristía y también presente en el prójimo. Cristo está presente en el pan y en el vino de la Eucaristía. Además también está presente en el prójimo, que es una Eucaristía viviente. Para darle culto en la Eucaristía hay que también hacerlo también en el prójimo. En la última cena Cristo entrega su cuerpo y derrama su sangre para la salvación del mundo. Deja establecido que se haga lo mismo en conmemoración suya. Los evangelios describen muchos momentos en los que Jesús compartía mesa con gente de toda clase. Con sus discípulos, con amigos, con pecadores, con publicanos, fariseos, gente marginada y nunca seleccionaba a sus comensales. Su mesa estaba abierta a todos. Su mensaje era claro. Todos tienen un lugar en el corazón de Dios. La lectura de Lucas nos presenta aquella otra comida ofrecida por Jesús a la gente que le seguían. Escuchando su palabra, se habían olvidado de comer. Jesús también realiza un gesto sorprendente con cinco panes. Dio a comer más de cinco mil personas. San Pablo habla de última cena del Señor a los corintios. Ellos estaban llevando a cabo la cena del Señor en el contexto de una comida común. Cada persona o familia traía algo de comer. Y cada uno comía de su propia comida sin compartirla con los demás. O quizá la compartían, pero los que llegaban temprano tenían mucho y los que venían más tarde, por ejemplo, gente más pobre, tenían poco. Esto resultaba en algunos pasando hambre, los pobres, mientras que otros, los ricos, tenían más de lo que necesitaban para comer y beber. Eso les dice, no es celebrar la cena del Señor, si quieren comer y beber, que se queden en sus casas y coman y beban como los pájanos. Pero eso no es celebrar como cristianos la cena del Señor. En nuestras comunidades cristianas hoy día pasa algo parecido. Muchos de nosotros celebramos la fiesta del cuerpo y sangre de Cristo comiendo y bebiendo, sin mirar a los que a nuestro alrededor pasan hambre. Si nos alimentamos con el cuerpo de Jesús, debemos también vivir como Jesús, acogiendo a los más pobres, atendiendo sus necesidades, preocupándonos de sus sufrimientos y sus carencias, comportándonos y en cambiar la situación de los que menos tienen. Llegamos al Señor que nos consiga un corazón generoso para poder compartir con los demás. Amén. Amén.